Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Si yo me he perdido estaba muerto 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 Si me he buscado aquí estoy yo Tengo gente con aplausos Y de tu bello apareció ¿Quién te dijo que se perdió? Porque cada vez se equivocó Esta noche aquí mando yo Chiqui Bop 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 ¿Cómo crees? Chiqui Bop 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 ¿Cómo crees? Chiqui Bop 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 ¿Cómo crees? Chiqui Bop Bop Bop